...grupo que formaba junto a sus hermanas y a su padre y que pronto se convertiría en la voz musical del movimiento por los derechos divines de Norteamérica su vida consagrada a la música más allá de los reconocimientos Nosotros no cantamos para... El gire era la izquierda, el gire era la izquierda Comparada con Aretha Franklin, esta dama de la música negra actúa mañana en el escenario Puerta del Ángel de Madrid y entre otros ofrecerá su último éxito, Lord 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 El gire era la izquierda En los informativos de Radio Nacional no ocultamos la realidad No le damos la vuelta a los hechos, ni le contamos la verdad a medias Radio Nacional Porque debiste estar bien informado Ya saben ustedes que hasta ahora, todos los días, teníamos nuestra habitual punto y seguido pero a partir de hoy, en el verano, ya saben... SIGA 17 kilómetros A Partners A las personas que nos afectaron a este nacional, han recibido los reportajes que nuestra compañera Cristina Sánchez Ela marcó a su espacio por Radio Nacional de Cricú que se llamaba Países de Francia. 3.34 horas, por favor, a todos aquellos que luchan en el mundo para evitar que las violaciones sigan subiendo una de las armas de guerra, de las cruces. ... 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 fin de ahí